ok por acá seguimos trabajando en este 2008 toyota tondra que está lleno de problemas y pues acá estamos trabajando con un código bastante bastante incómodo la verdad porque hace fallar el motor y se va a modo de seguridad este motor da cuenta que va corriendo y de repente pierde velocidad ya no pasa de 40 millas por hora y por eso pues estamos aquí para escanear y ver qué es lo que encontramos ahí por lo que vienen siguiendo viendo la serie de vídeos de esta camioneta señores se pone más interesante cada vez tenemos el código miren el código p 2437 y dice el system air flow pressure sensor circuit load band 2 ok este código manda esta camioneta a modo de seguridad o sea que no 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 avanza más de 30 a 40 millas por hora hasta que por ahí te estacionas apagas motor te esperas un momentito y vuelves a aprender ahora sí vuelve otra vez a funcionar por otro rato entonces va a mostrar este código nosotros el p 24 2437 yo ya por aquí me he adelantado un poquito como saben en mi costumbre para hacer los vídeos un poco más cortos pero les tengo una buena información ahí para el que tenga este código de falla yo por aquí estoy usando la plataforma de identifix en línea y pues ya por aquí ya hemos puesto nosotros este la información miren me voy a regresar me voy a regresar para que vean desde un principio ok también ok aquí está al principio miren acá yo ya escribí a lo que es este el código p 2437 que lo que tenemos allá y aquí le damos buscar miren buscar y aquí nos despliega esta información y dice que tiene miren hay tres diagnósticos aquí yo voy a buscar el código que a mí me corresponde en este caso tenemos un código en la parte de arriba pero miren primero dice que si código 2433 y 2437 en este caso acá tenemos nomás el código que aparece en este otro miren 2437 ok vamos a entrar ahí vamos a entrar ahí en ese en ese en ese diagnóstico que un técnico ya puso y vamos a buscar la información que él escribió acá para que se nos haga más fácil a nosotros vamos a buscar la información y a leer qué es lo que él escribió referente a este código de falla que es el 2437 y pues vamos a buscar lo que él explica que hay que ir a buscar en ese conector antes de eso les voy a enseñar a qué se refiere lo que es la parte física a qué se refiere eso de qué está hablando miren acá venimos al motor acá está lo que la toma de entrada de aire ven en esta parte va el filtro del aire ok en esta parte de abajo miren acá está el código se trata de esto ven en esta parte de abajo miren acá arriba lleva lleva un sensor miren aquí este sensor lo que lo que él está viendo es presión presión en lo que lee entonces este es para el banco número 2 y viene otra aquí a la parte de esta aquí está miren esta es la otra este es para el banco 1 ok el banco 1 es el que está al lado del pasajero y el banco 2 es el que está al lado del chofer aquel lado entonces esta de aquí atrás es para el banco 1 que es este lado donde estamos ahorita y aquí a la parte miren aquí está la otra vez esta que está para enfrente al lado del radiador en el banco número 2 la computadora se está quejando de que mira voltaje bajo que le llega por un por un cable acá que en este cable en este caso sería les voy a mostrar aquí de más cerca el cable azul con línea blanca es el que saca la señal hacia la computadora ok ella espera un voltaje ahí que cambie porque ella por el cable azul manda 5 voltios ok y por él y por el café es tierra ok si ella manda 5 voltios por el azul por el azul con blanco una línea blanca ella espera ver que ese voltaje cambie ok entonces vamos a ver que es lo que nos dice la información ahí en la computadora y vamos a seguir ok ya estamos acá atrás de una computadora y pues aquí nos está diciendo lo que es lo que este técnico puso es de que de que revisemos de que mira aquí ve en esta parte de acá dice revisar por 5 voltios en el alambre color azul y por tierra en el alambre café ok ok y dice ok primero vamos a ir a confirmar de que si estén esos 5 voltios en el cable azul y que esté la tierra en el cable café para no para no este confundirlos con tanta información de una vez vamos a ir primero a revisar lo que acabo de leer a buscar 5 voltios a buscar 5 voltios a buscar 5 voltios en el cable azul y esa tierra en el cable color café ok seguimos ok 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 miren dijimos que en el cable color azul vamos a ir nosotros a buscar 5 voltios ok yo por aquí ya tengo miren conectado mi powerproof ahí están 0 voltios vamos a meter este backproof acá en el color azul color azul solido a ver que miren 4.9 ahí está presente el voltaje que necesitamos vamos al café ahora perfecto ahí tenemos la tierra que necesitamos ahora vamos a salir a la computadora ok ya estamos cerca de la computadora ahora continuando con la lectura nos dice aquí nos quedamos en esta parte de aquí y dice que vayamos a revisar y que hagamos una prueba en el cable que tiene color azul con una línea blanca y que nos debería de mostrar de 3 a 3.6 voltios con la llave en ignición y motor apagado eso quiere decir aquí miren key on o dice que si no estamos seguros que nos vayamos a la otra válvula que está a la par que la del banco número 1 y que comparemos lo que nos muestra en esa otra válvula en el cable color azul con línea roja si no estamos seguros de lo que estamos viendo que agarremos como referencia la válvula del otro banco ok se refiere la información que si la información que vemos de este no entendemos que ondas que nos pasemos a esta otra y que verifiquemos en el cable color azul con línea roja ahora que ya miremos una información acá nos vamos a venir al cable color azul con línea blanca para hacer una comparación del voltaje que vamos a encontrar vamos a comenzar sin pausar vamos a hacer la verificación de una vez en este cable porque el problema está aquí de este lado en el banco número 2 vamos a meter el back probe en el cable color azul con línea blanca y debemos de ver voltaje ok vean tierra tenemos ahí tenemos tierra ok lo que voy a hacer entonces ahora es que voy a tratar de meter a tratar de meter el back probe en el cable color azul con línea roja en este lado y vamos a ver que es lo que miramos ahí voy a pausar para usar las dos manos ok continuamos ok miren ya viene la parte de atrás y estoy situado en la otra válvula miren ya hice la desconexión aquí y he puesto miren mi back probe en el cable que me dice la información técnica en el cable color azul con línea roja no se puede ver por vamos a ver aquí por atrás está todo torcido el cable miren pero ahí está hay 5 cables miren yo estoy en el cable del medio miren es el cable azul con línea roja y vean el voltaje que estoy viendo 1.9 2 voltios casi ahora miren voy a conectarlo sin pausar voy a conectarlo ok y vamos a ver si hay algún cambio en ese voltaje ok perdón por meter la mano pero recuerden que estoy solo y es un poquito más este complicado les decía que es un poquito más este complicado para poder hacer la grabación y trabajar a la vez permítanme miren aquí continúan abriendo a 1.9 voltios vamos a ver qué cambio hace en la hora que yo lo conecto ok vamos a ver qué cambio hace ahorita hay disculpa que me desenfoco vamos a ver si lo puedo conectar creo que ya lo conseguí invítanme que todavía no acabo de alinearlo dejó de hacer contacto aquí dejó de hacer contacto permítanme ok ya volví ok miren 1.9 vamos a empujar vamos a empujar allá al conector hasta que se meta por completo allá miren ahí va vean miren a 2.6 voltios cambió cuando lo conecté lo voy a empujar otra vez hacia afuera miren vean voy a empujar atrás hacia afuera y vean 1.9 lo voy a empujar hacia adentro va para adentro vean 2.6 ok ahora es lo que yo necesito ver aquí también en este lo mismo que miro allá debo de mirar aquí ok voy a sacar de allá el el backpro de allá ahí lo saqué ya recuerden que no estoy pausando estoy haciendo todo aquí real aquí no hay maquillaje miren se le zafó la punta aquí se la volverá a poner estas puntitas son muy importantes miren ahí perdón voy a usar la otra mano para poder meterlo aquí en su conector ok ya lo puse de regreso miren y ahí tenemos 0 voltios vamos a meterlo en el cable color azul con línea blanca que es el de la señal y vean tenemos tierra ok eso significa de que hay que reemplazar esa parte y ahí en este caso hay que reemplazar todo ok en este en este caso hay que reemplazar toda la válvula hay que reemplazar porque se daño este el sensor que está aquí la parte de arriba y viene toda la parte completa ensamblada en esta cosa por ahí tengo unas me parece que le quite hace un par de años esta misma troca se las voy a enseñar creo que si las tengo todavía ok si miren aquí tengo la que le quite hace algunos que serán dos dos años tres años ya no me recuerdo pero ahí está está el video en mi canal de esta misma troca miren ok aquí está miren esa vez venía todo el juego completo y pues la parte de abajo yo no la puse porque solo cambiamos las válvulas las dos en ese caso me parece que fue una la que se quedó pegada en la posición abierta me parece pero ya no recuerdo cuál fue y en este caso se está quejando se está quejando solo de una entonces vamos a ver con el dueño que necesitamos otra vez una de estas válvulas no sé cuánto irá a costar la verdad no me recuerdo cuánto se pagó pero si están bien caras estas y viene el paquete vienen las dos juntas y viene con todo y el con todo y esta parte de abajo miren esta parte de aquí viene completa con la parte de arriba así viene o sea te venden todo te venden todo entonces pero nosotros en este caso solo ocupamos esta parte de arriba esta permítame voy a dejar la toma ok solo ocupamos nosotros esta parte de arriba esta ok en este caso miren no importa si ustedes las agarran así porque aquí en la troca hay una que está apuntando hacia allá el conector y el otro apunta hacia acá eso no importa ustedes ustedes le dan vuelta miren aquí trae cuatro tornillos torc trae cuatro y ustedes le pueden buscar al lado que sea de todos modos el conector siempre alcanza el conector viene un poquito largo para que lo puedan conectar y pues ya hagan su trabajo ustedes así es que vamos a comunicar al cliente que necesitamos reemplazar una válvula porque acá en la parte de arriba trae su sensor para leer la presión entonces ese código manda al motor a modo de seguridad y por último les cuento que por ahí alguien pregunta hace una pregunta que como se puede hacer para eliminar estas válvulas de estas trocas ahí parece que preguntó permítame decirle que el ingeniero el ingeniero que creó este motor ha pasado por muchos estudios y prácticas para llegar a determinar el motor que diseño y por qué decidió poner estas válvulas la función que hacen estas válvulas junto con con otras con otros motorcitos o sea bombas que empujan aire que entra por aquí y este aire entra al manifold del escape es aire fresco estas válvulas dejan pasar aire fresco cuando tú prendes el motor ellas se prenden y hacen un zumbido un momentito prenden ahora otra vez cuando se activan cuando es cuando tú quieres digamos vas por ejemplo vas como a 60 millas por hora y aceleras el vehículo recio estas dos válvulas prenden perdón las bombas prenden empujan aire que llegan a estos puertos y por aquí lo deja pasar lo deja pasar y va rumbo a los manifold de escape del sistema y ese aire fresco que entra al sistema es detectado por los sensores AF de este vehículo y lee el oxígeno que pasa por el sensor lo manda a la computadora de motor y a la computadora de motor al ver que hay demasiado oxígeno en la mezcla le inyecta más gasolina para compensar lo que está pidiendo el conductor esa es la función que hacen estas válvulas entonces yo no le miro sentido de que de que las quieran eliminar porque por una razón el ingeniero lo diseño el motor así y quien más para poder modificar que el mismo ingeniero que lo diseño ese es un consejo únicamente así es que ahí estamos señores el P00 perdón es el P2437 se refiere a esta válvula que corresponde al banco número 2 que está en el lado del conductor ok no está leyendo la presión ya miraron que se va a tierra el sensor así que hay que reemplazar completamente esta partecita de aquí arriba para quitar ese problema borrar códigos y ese motor ya no va a entrar en modo de seguridad así que espero les haya gustado esta manera de explicación y de diagnóstico diagnóstico exacto y ahí estamos hasta la próxima chao chao